Explicado un amigo hasta las culturas mapuche hablan respecto a estas extrañas criaturas voladoras mezclan entre monstruo humano o pájaro roca, simitonóquico, por ejemplo, así es como le llaman porque ese es el aspecto que parece tener este ser. Fíjense que en el año 2010 en México se registró algo similar, por favor si podemos ver el video, en una de esas esto es lo más parecido a lo que hoy por hoy vuela por los cielos de la Barneche y también en la Quintana Normal, mira. Mira, ese video fue grabado en México, obviamente esto amerita un análisis tremendamente profundo para entender si ahí no estamos hablando de una manipulación digital. En todo caso, si así hubiese sido, esto claramente... Es como un dragón, así que son como serpientes. Exacto, es como si nadara en el aire, como que no se basa en el movimiento de alas que claramente no las tiene, sino que es como un ser, digamos, que por otras propiedades de característica, más ya aquí mágica, es capaz de encumbrarse en los cielos. Cuando vieron este video, que obviamente algunos dijeron, es que el sacoal, el dios, la serpiente plumada, etcétera, etcétera, decían que era como una señal de buena fortuna. Pero otros también lo pueden ver, que es como un pájaro de mal agüero, como se ve en este video, claramente, y no es el único, porque también esto en China, que es donde los dragones son amuseñores de los cielos, se encuentran en todo tipo de amuletos, obviamente en el lichín, digamos también en el fengchu, etcétera, etcétera. Por favor, mira, esto es en Chile. Ahí está, en plena noche, obviamente, muchas personas ya lo habían visto, comienza a correrse la voz, sale esta persona a grabar este video, y se ve una criatura que en esta noche, en un cielo nublado, comienza a moverse por ahí. ¿Te das cuenta? Está como por detrás, pero esto fue al acuso de que muchos vecinos comenzaron a contemplar esta extraña criatura que al principio dijeron, mira, son ovnis, claramente, y en un enjambre, como en una especie de flotilla, creando una especie de fila india, pero finalmente dijeron, no, 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 son varias cosas, es solo una, porque en algún momento el antiguo se asomó por debajo de las nubes, y vieron la cabeza, y todo, y decían que era como una especie de serpiente voladora. Como pueden ver, eso tiene más de 12 metros de longitud, y obviamente no tenemos por qué dudar a estas personas de este video, que incluso pobló los noticiarios de ese país. Y atención, porque este dragón marino también, llamó bastante la atención en su momento que apareció en todos los medios. Miren, como se puede ver aquí, que ahora les van a poner, ahí, no, es el de China, una vez más. Es que nos quedó gustando el de China, porque es bien impactante. Claro, y hace sentido, porque como tú decías, lo que significa el dragón, este animal mitológico, de alguna manera le da una relevancia. Absolutamente. De hacer en el año el dragón, obviamente, en el Centro Oriente, digamos, es de una suerte y todo lo demás. Bueno, fíjate que esta criatura, que yo creo que claramente, estamos viendo, no, sí, yo creo que claramente esto es una pericia tecnológica de haber logrado recrear cómo se vería esta criatura. Sin embargo, quiero que se pongan atención, porque lo que estamos viendo definitivamente es un animal creado vía ordenador tridimensional. Pero eso, fíjate que no quita que hace algunos meses encontraran efectivamente una criatura de iguales características, obviamente, que lo vieron varado en una playa. Oye, pero es impresionante. O sea, eso es el que hicimos por el ordenador. Claro, que es el siguiente. Mira, este es real, el que vamos a ver ahora. O sea, el que hicimos, vimos antes una simulación de esto. Es una simulación, claramente, el que se va a pasar por verdad. Pero fíjate que las costas encontraron a esta criatura, que una vez después de ser limpia, igual no saben lo que es, claramente no es una ballena y todo. De hecho, no tiene la forma de la dentadura clásica de estos cetáceos. Es un animal alargado que tenía como una especie de pequeñas alas con las que se impulsa y con forma también de serpiente que algunos dijeron claramente, esto es un dragón. Así, esto fue cerca de los años 90 en China y obviamente hasta el día de hoy sigue siendo objeto de estudio para todos los interesados en la criptozoología. Es decir, estos animales que, derechamente, se salen, digamos, de toda explicación, no saben a qué área, a qué familia de criaturas pertenecen. ¿Son absolutamente desconocidos? Absolutamente desconocidos. Y de hecho, cuando los abren y comienzan a ver los órganos, por lo menos alcanzan a decir que no se aparece a nada de lo que existe y está clasificado en la zoología normal. Atención con esto, que es una fotografía, pero también muy interesante. Esto le llamaban espíritu de un dragón. El dueño de esta fotografía, al igual como muchos otros, afirmaba que esto no era como una especie de pequeña aurora boreal como se ve a veces, digamos, en los ataques de Arpi y todo eso, sino que se movía. O una nube, digamos, que por algún efecto de refracción agarró ciertos colores como el arco iris, simplemente. Decía que se movía, que ingresaba en la nube como escondiéndose, supongamos, y que volvía a aparecer por debajo. Solamente existe una foto muy similar, pero existe solo una fotografía de esto. No, impresionante, se pasó. Y es muy similar a lo que veíamos al primero. Exactamente, el video que era como esta iguana voladora. Exacto. Bueno, lo que queda simplemente es que es mucho más difícil atrapar estos seres que viven en los cielos. ¿Pero viven en otra dimensión? Mira, como decía César Parra, puede que sí, porque así como tú los ves de repente, desaparecen y, obviamente, por muy pocos que hubieran estas criaturas, en algún momento tendrías que poder entender de que hay esqueletos, hay cadáveres de estas criaturas, hay familias más grandes y se les ve tarde, mal y nunca. Pero por el hecho de estar en los cielos, se hace completamente difícil, si no es posible, atraparlo, a diferencia de otros animales de la criptozoología, como es el clásico chupacabra, que por el hecho de andar por tierra, de ser un animal, digamos, que camina en los cielos, igual que nosotros, algunos afirman que han logrado capturarlo. De hecho, fue lo que sucedió en Perú, donde dice, logramos agarrar una, estábamos chatos, así como que venían a atacar y nos mataban los animales, y, entre balazos, cuerdas y todo, lograron darle captura, y ellos a pie juntillas afirman, así como mirándose a la viga, poco menos, de que lograron darle captura. Hay unas fotografías al respecto, hay ahí que saltan varias dudas, pero varios investigadores acuciosos en este tema han dicho que puede que hayan capturado algo similar. ¿Qué es eso? ¿Como un cielo gigante? Claro, le llaman chupacabra. Atención, porque, claramente, un chupacabra, obviamente, no es en estricto rigor una criatura lástima, y, bueno, algunas lo describen como tal. Los mapuches lo describen al agua. Exactamente. De hecho, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Que era como, casi como un colo-colo. Pero, atención, porque aquí lo que estamos viendo sería, si no fuera una criatura identificable, una especie de murciélago gigante, que ni los más grandes en África alcanzan ese tamaño. Ojo, que quienes lo capturaron y que, obviamente, acusaron de esta foto, digamos, lo subieron a internet, son militares. Ahí estamos viendo la foto. En todo caso, no hubo reprimenda por esto ni nada. O sea, cabe entender de que esto va en serio. O sea, no es un animal creado, digamos, así como una especie de monstruo para una película, ni mucho menos, sino que, claramente, tiene esas membranas semi-transparentes en las alas y todo lo demás. Ahora, tú te das cuenta de lo que mide. Mide el tamaño de una persona. O sea, llega hasta el metro setenta, digamos, que eso incluso es capaz de superar al ave más grande cordillerana, que es el fondo. ¿Cachai? Que con la ala extendida sería la más grande, pero esa cuestión se pasó. ¿Piuchén? ¿Piuchén está vivo? Yes del Toro. ¿Piuchén? 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 Muy bien. Fíjate que en la tradición mitológica mapuche, así como está el cuero, el colo-colo, el puichén, imagínate que existe del año la vera, ¿sí? Que es una criatura que en las noches ataca una serpiente que vuela y chupa precisamente la sangre también de la criatura o algunos le succiona la baba de las personas que están dormidos, que es una cosa terrorífica despertarse y con una cuestión acá en tu pecho.